muy buenas gente que tal como estamos volvemos con marvel spider-man bueno como veis estamos en medio de la ciudad como siempre pero vamos a empezar con esta misión secundaria de aquí antes de ir directamente a la misión principal vale que así haremos un poco de secundarias un poco de principal y todo eso y he estado buscando un poquito de información más que buscar me he informado un poquitín de este spiderman de aquí y spider ghost o ghost spider no sé le ponen diferentes nombres y resulta que este traje es spiderman cuando le posee el espíritu de la venganza sabéis que existe el ghost rider no el motorista fantasma y todo eso pues bueno pues ese espíritu cuando posea spiderman es así y pasa cuando un spiderman malo de un universo mata a otro spiderman y este para vengarse entre comitas se deja poseer por el espíritu de venganza gusto bastante lo queréis esto es un puente estos de raíz verdad debo encontrar esta ubicación la foto muestra unas vías como las que hay al este de harlem este de harlem este harlem esto es harlem pues esto es la vida del tren pues tiene que estar justamente aquí porque esto aquí es el andén que es justamente lo que está en la foto uy tío go he hablado con carlos se sentía bien hasta que llegó a la barbacoa lo que le afectará al oído después de la fiesta de hallways una reacción retrasada eso no es nada bueno podría haber bombas de relojería contaminadas por todo eso es una putada si encuentro las vías de tren elevadas del este de harlem podré seguirlas hasta este lugar o son tres milímetros que nos envía de punta a punta de la ciudad se han pasado un poquitín ya que la misión está allí en harlem nos lo podría poner en harlem o en central park al menos lo que tenemos que hacernos toda la ciudad así que si podría coger un un taxi por así decirlo el acceso rápido son las dos andones del tren pero no me gusta no me acaba de hacer el peso eso de iniciar una misión tienes que hacerla enterita en el mapa no cogiendo un aspecto directo venga vamos la contabilización de la esterroridad nadie está a salvo conozco muchos neoyorquinos antipáticos pero esto es otro nivel menos mal que tengo a philip ayudando tiene unas habilidades impresionantes ya estamos en paso faltan las vías del tren que tiene que estar un poco más al este de unas vías de tren elevadas quedan al noreste de la esu me están aquí más adelante serán ahí está el tren ahora sí que voy por buen camino tengo que seguir las vías hasta el lugar donde se tomó la foto es que es justamente esto creo que podría haber llegado tarde esta ha sido rápida ha sido llegar y reconocerlo no hay estudiantes contaminados pero parece que han pasado por aquí tenemos que seguir hablando a ver que ha pasado unos maníacos desquiciados irían colocados o algo han salido corriendo calle arriba debo encontrarlos antes de que hagan aún más daño calle arriba 200 metros no te acertes al callejón se han ido por ahí pero que ha sido esto que ha pasado están locos eh le han liado parda a parda muy parda venga venga la sombra es rica le ha contaminado a mucha gente en la fiesta de halloween corazón m cuando antes se vuelva a la normalidad mejor ¿Y si hago esto? Toma Ya está Hostias, me he pasado Pensaba que tenía las otras telarañas Pero no Knock, knock Toma ¿Cómo he entrado aquí por la ventana? Estaba tomándome un café Pensando en la vez que me atracaron Y vi una enorme multitud Y fue como si alguien hubiese pulsado un interruptor Ahora te encontrarás mejor Y quizá deberías cambiar a descafeinado Nice Bueno Level up ¿Y tenemos un traje nuevo? Sí Traje blanco de Spider-Man de 2099 Del futuro A desbloquearlo Oh yeah ¿Y el poder cuál es? Hostias Los envías todos a volar La tecnología conmocionante ventilada Envía a dos enemigos volando con cada golpe de forma temporal No me gusta del todo Voy a probar este que aún no lo he probado Y ya tengo dos puntitos de habilidad Así que vamos a poner Esto de aquí Pum Uno Tres Cuatro Cinco Seis niveles más Y ya los tendremos absolutamente todos A ver Misión principal ¿Dónde estás? Justamente Aquí Uh Tenemos aquí otra secundaria Vamos a hacer Esta primero ¿Vale? Que es las industrias de Octavius A ver Que planes tiene para nosotros Y luego si acaso Volveremos a hacer La misión secundaria Que seguramente será como La que acabamos de hacer Tendremos que ir A un sitio Cogerlo Y Y mirar que es lo que ha pasado Porque fijaos que Todas las misiones estas Son exactamente igual Nos cogen y nos dicen Tienes que ir A un sitio Porque los Negative ese O Mr. Negative Está haciendo de las suyas Bueno Los secuaces De estos de Mr. Negative Están haciendo de las suyas Pero me sorprende Porque no los controla Él directamente Me explico Hay veces Que por ejemplo Los subordinados Tienen su propia Voluntad Y cuando él quiere Los puede controlar Pero ya tienen su poder Y estos estudiantes Que tiene controlados Entre comillas No sé por qué Están locos de por sí Ah por cierto No sé si os lo comenté Que vine aquí E hice unas cuantas de estas A ver Vale sí Hice todas las que tenía En ese momento Vale Y ahora es por lo que veo Me faltan estas dos No las haré Ahora Porque Ya dije que estas Las haría En mi casita Puede que la última La haga por aquí Y Quise hacerlas De robótica Uh Mira ya tiene dos Como mola Pero Tuve un problema Con eso Que intenté mover Este brazo Y no se movía Y no encontré En ninguna parte Los Los de hacer De robótica De robótica Jamás había visto Este material Y si te dijera Que es para soldar Proporciona aislamiento magnético Y limita la contaminación Cruzada entre la interfaz neural Y los brazos Ah Ha hecho Los En plural Octavius Industrias Groundbreak Tecnosis Creating the world Your deserve Octavius Octavio Mira Estaba diseñando El logo Need to deal with Or Que pone Dierbet No se lo que es Ah Diver Competitor Oscorp Supongo que es Direct Ya que tenemos Por aquí Tenemos el MI Que no hemos Utilizado más Nada por aquí Uh Esto también es nuevo Mi cráneo desde dentro Y se ofreció a mostrármelo Que tío más divertido Esto es de Fisk Echaré de menos Ese moín sin gracia Rino Un sicario mafioso Metido a tanque andante Rino ha acumulado Tanto daño a la propiedad Como para destruir Manhattan Tres veces Y el Vulture Aquí está Vulture podría ser El tipo más inteligente De este muro No lo bastante Como para librarse De tres cadenas Perpetuas consecutivas Pero aún así Muy listo Y falta el último No, Electro Electro fue mi primer villano Con superpoderes De verdad Hasta entonces Todo eran tíos Normales con disfraces Electro supuso Un gran cambio Un cambio enorme Hombre Vulture En un principio No tenía el poder De absorber la juventud O algo por el estilo No me acuerdo Sé que había Un tíolo Con alas Que absorbía La juventud De la gente Con sus guantes O algo así Seis brazos Sí, sí Están haciendo Un rediseño A A Doc Le encantan Estas cosas Las usábamos En el máster Para manipular Isotopos radioactivos Dice que verlos Le hace ser humilde Pues eso Está haciendo Está haciendo Un rebote Al Al Doctor Octavius Fijaos que Estos brazos De aquí Son brazos Como estos Ya no tiene Esos tentáculos Enorme Sino seis brazos Normales Vamos a ver Que nos trae La misión Voy Juega Rica Saco ¿No? Tres milisegundos Vale Parece que puedo Optimizar el relé De tensión Pues vamos allá A ver Cómo lo hacemos Esto Vale Ahora Vale Tenemos que pasar Por aquí Por aquí Esto tiene que estar así Sí o sí ¿Verdad? No tiene por qué Lo puedo Destruir Igual que esto Pero bueno Ya va bien así No Este no Este Vamos a ponerle Dos Oh shit Espérate Ya está ¿Cómo? Ah vale Nada, nada Estaba leyendo mal Ya está Un voltaje Vale Bien ¿Ahora qué? De 5,7 A 4,9 No está mal 8 menos Parece que hay Una impedancia En este Circuito Vale Esto fuera No Está bien fuera Este de aquí Vamos este Entonces Tengo que poner No lo puedo quitar Tampoco lo puedo quitar Vale Lo entiendo Ya está Hecho Se acabó De 4,9 A 3,6 Perfecto La señal ruido Está descompensada Un nuevo procesador Debería reducir El retardo A ver A ver A ver Tenemos Bueno Vamos a poner aquí Lo de siempre Al primero que nos venga en mente Vale Y luego Ya vamos ajustando Poco a poco Los números Que necesitamos Vale No hay necesidad De pasar por arriba Ninguna 7 Mira Ponemos este Y ya está ¿Ves? Es que no había Falta en absoluto Yo estoy oyendo Unos ruiditos En los cascos Pero no sé Si es cosa De mis cascos O del juego Y me está rayando Un poquitín Es sobre todo Cuando hablan Que pasada De verdad Una auténtica pasada Ah Fíjate Así es Como ahora Que sean Extendibles Es como Mola Que bonito Claro Tú piensas Y Los brazos Ya se mueven Solos Porque Claro Son máquinas Y se mueven Mucho más rápido Que Que pasada Diría que no ha estado mal Diría que ha sido una pasada Que maravilla ¿Necesita ayuda? Sí ¿Qué le pasa, doctor? Tiene Parkinson Tanto se me nota Los médicos dicen Que es un desorden Neurológico Degenerativo Seguramente Por exponerme A tantos tóxicos En mis días De juventud Lo siento ¿Puedo hacer algo Por usted? Ya lo haces Lo peor de todo Es que Solo afecta Los músculos La mente Sigue funcionando Pero Ya no puedo Apañarme Nadie más Lo sabe, Peter Y quiero que siga así Por supuesto Quizá Prefieras buscar Un puesto Con más Futuro Vine a trabajar Con usted Por Lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que me quedo Es como el padre Que nunca tuve Ah, Peter Se me olvidaba He leído un artículo De lo más interesante Sobre posibles pasos A seguir En la interfaz neural Sí, echaré un vistazo Gracias, Doc Venga Vamos a ir con la historia Hay una banana Ah, no Esto es lo de las gafas Nada, nada Recuerdo el día De mi primera entrevista Aparecí con manchas En la camisa Y diez minutos tarde Por detener un atraco Y aún así Doc me contrató Espero que no se arrepienta Una interfaz directa Con los ganglios basales Interesante Pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz De seda y galio Para que funcionase Incluso con eso Hay muchas posibilidades De salir herido Galio Genial No te preocupes Por los riesgos Lo resolveremos Sí, es que mal rollo Doc está muy enfermo A este paso Perderá el control De sus habilidades motoras En un año Y si no tenemos cuidado El implante intracraneal Podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar Con cuidado Fijaos ¿Veis? Se lo pone En la parte De Detrás del cráneo Bien, soy de casa Tía Tía ¿Veis? Esto, Doc Lo siento Mi tía Me ha escrito No te preocupes Peter Estaba pensando En tomarme un descanso En cuanto compruebe Los datos de telemetría Gracias Volveré en unas horas Gracias de nuevo Peter No sé Qué haría sin ti Bueno Seguramente Mucho más Porque No llegaría tarde Ni me iría Porque sí En cualquier momento Me parece que también Me habría ido O el chaval Se habría ido Porque ya no lo pagas Que estamos trabajando De gratis Esto Lo tenemos que tener muy claro Estamos trabajando De gratis Venga Go A ver ¿Dónde tenemos que ir? La casa de la tía May ¿Verdad? ¿Y eso dónde es? La festina No me lo digas ¿Llegas tarde? No En realidad Ya voy de camino ¿Sabes algo de Miles? No Pero su madre dijo Que venía Así que Bien Llegaré pronto Adiós Venga Estamos a nada Vamos a ir directamente Allí No vamos a hacer La misión secundaria Por ahora Que tengo muchas ganas De ver lo que pasa con Doc Es que estoy seguro De que ahora Para hacer ¿Qué es esto? Mira la misión secundaria Que te decía ¿Verdad? Sí Pues tengo muchas ganas De ver lo que pasa con Con el Doctor Octopus Octavius Que aún no es el Doctor Octopus No me interesa Que es verdad Están hablando mucho De la balsa Y ahí es donde están Todos los villanos Buah Es que le van a palear Venga Va a comer No Tío Esquiva Que estoy apretando Que estoy apretando El botón Por el amor De Dios Ah Es verdad Que tengo lo del segundo Gratis Y no lo estoy usando Para nada Te asume Spider-Man Te asume Spider-Man Te asume Spider-Man Deja a los profesionales ¿Vale? Vale Vale, pero ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí Arreándole a alguien Más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día Haciéndolo Pero es que yo tengo Oh ¿Cómo tu pelea con Reno En el puente de Brooklyn? Eso fue un paso Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Venga En guardia ¿En serio? Sí Vamos Lo primero Que no te domine la adrenalina Respira hondo Despacio Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Boom Ah, sí Sí, sí Eso, justo, sí Guay Pero esta vez No te cortes Dame bien Vale En la mandíbula Vale Joder Perdón No, no No, estoy bien Tú sigue así Y te irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema Que guay Muy bonita esta escena ¿Qué controlamos a Miles ahora? El albergue debería estar ahí ¿Qué pasa a Miles? Tío No te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría tarde Guay Chao Saquen todos los carnes Para su inspección Tiene que ser una broma La aplicación de pirateo desplajeada Si ese dron no vigilara Podría saltar la valla Vaya Ha estado chupado Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas Igual envío un chivatazo anónimo Vaya Mierda No me falles ahora Tiene que haber esperado al otro lado para investigar Ahí Pilatear el trasto ese He ido muy muy rápido Vale Go No Nothing Vale Veamos Puedo pasar por la puerta de la izquierda O por el andamio de la derecha Vamos por el andamio Me gusta más ir por las zonas elevadas Que tenemos más margen de mania ahora Y además los tíos son ciegos Cuando se trata de mirar arriba No se fijan nunca Más drones Tengo que cegarlos Pues vale No me ha hecho ni falta Como me ha visto Pero si estaba de espaldas Esto está mal Esto está muy muy mal Los tíos tienen ojos en la nuca O algo pasa A ver Hostias Vale 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 Que mira hacia aquí Que tonto he sido Me estoy dando mucha prisa En esta zona Y tendría que ir más poco a poco Para hacerlo bien Venga Este lo tengo nominado Ahora solo falta el otro Hola Buenas noches Molaría mucho Si Vamos Ignórame Soy invisible Si señor Ya estoy a salvo Que tensión Hola mamá Hola cielo Has llegado bien al centro de acogida Tastín Oh vale Ya casi Miles No tienes por qué trabajar en el albergue Lo sabes Dijiste que sí No Te di a elegir Si Ni lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho Que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale Lo siento Mamá Si Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Ay cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa Bueno Los polis de allí De Nueva York Y toda esa zona Si mueren No tienen como una pensión Para Sus familiares Sus Bueno Sus familiares de primera línea Es decir Hermanos Hijos Y Parejas Pip Perdona por llegar tarde No me alegra que hayas venido Muy bien Y ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una Vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira A todos les gusta el café Café Vale Volveré en un rato A ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí ¿Quieres un café señor? Café Gracias ¿Le ayudo? No a menos que sepas Que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes Un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí cabe Muy buena chaval Qué cacharro Chatarra inútil Este trasto no va a niacidos Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti Sé cómo arreglarlo ¿Qué tubo? ¿Ni qué tubo? Solo Hay que Darle unos Porrazos Para Que vaya O Podría ajustar el cable coaxial De acuerdo Vale Como quieras Señor Vistillo Adelante Prueba tú Qué mala leche ¿no? No dejan de sucederse los homenajes En honor a la gente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida En el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican Que usó su propio cuerpo como escudo Para proteger a otros En sus últimos momentos Oye novato Estoy seco ¿Héroe? Dejar que te revienten No tiene nada de heroico Hola Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh sí Claro Gracias Escúchame chaval Siento lo de tu padre Ven Miles Ahora no La madre que lo trajo Mira que decir esto De una persona que acaba de morir Es que no tiene vergüenza Oye May Tengo que irme Pero te Traigo refuerzos Hola Miles Me alegro de verte Coge un delantal Lávate las manos Y te enseño el lugar Oye Peter Gracias por lo de antes De nada Casi es mediodía Sable estará desplazando al Dr. Michaels Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo Lo habéis oído ¿verdad? Que podría mejorar un poco su rendimiento Es que Creo que al final tendré razón con lo del chico este Sabéis que Cuando Empezaron a hablar de él Quiero hablar con este A ver qué nos dice Pues sí Toda la razón Bueno Pues ya está Pues eso es lo que iba Me están hablando todos Y me quiero enterar de todo Por lo que decía ¿Os acordáis que os dije Que el hijo del Jefferson Era un crack con las máquinas Y que al final era un Tecnomancer O algo por el estilo? Pues fijaos eh No estaba mal encaminado Es un crack en informática Es súper listo Y he dicho que podía incluso mejorar El rendimiento de unos Cacharros A saber eh Puede que al final nos ayude A nosotros incluso Que salga más adelante En el juego Bueno Alguna próxima entrega Primer día Completada A ver Encuentro al Dr. Miles ¿Y dónde está eso? Eh, Jory Voy a Bovery Para asegurarme de que Michael Llega a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Silver Sable Ha dejado claro Que no eres bienvenido Nada bueno Dijera Dispararme La verdad Es posible Vale Estaré en el barrio Por si acaso Pero no me acercaré demasiado Que es que Lo veo venir eh Los Silver Bird O los Silver Es que no sé cómo se llama El grupo este Es un enemigo Es un enemigo No se preocupe Somos los mejores del mundo Ya Eso dicen todos Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha ¿Os habéis fijado que La manilla no se la ha puesto? Por aquí Dr. Michael A ver Ahora sí Empezamos bien Mira el Monster Track ese Que decía El camión blindado Mira todos muertos Un Simpregolira Se ha cargado a todos No tío Spider-Man Levántate Bienvenido a bordo Doctor Déjame ¿Está controlado? Sí Ya se ve Ya no entiendo Como la gente Puede decir eso Cuando la acaban de cagar así Wow Cómo ha molado eso Cuidados No 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 te pegues ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hala Listo Hay que eliminar A los de los toboterenos Antes de ir a Hala Adiós Pásatelo bien Venga Otro menos Otro menos Ahora Por fin Al suelo No No Ola ¿Qué está pasando aquí? Claro que sí Claro que sí Lee Entrégalo Voy para ahí Corre 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 Sí señor Pero ponete la araña En el eje Hostias Hay la virgen Ay la virgen Esta escena Hubiese molado mucho Con el traje de Para ser sinceros Confiaba en traerte aquí Mis habilidades Me dan ciertas dotes De Persuasión Espérate Espérate Esta zona Se tiene que ir Con este traje Hombre Estad observándote Te esperé en el ayuntamiento Pero no apareciste ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Una verdadera pena Que tantos muriesen Sin un héroe Que los salvara Aquel agente Te salvó la vida ¿No? Estaba aquí Por ti Y Norman Quería utilizarle Al final No sirvió de nada ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido Como una rata Sabía lo que iba a pasar Y huyó Norman Es un cáncer Incubierto Para esta duda Debe ser estirpado Sin dejar Rastro De su corrupción No lo veo Lo veo Pienso hacerla Pedazos Y exponerlo A la luz Ponte la máscara Únete a nosotros ¿Y si no quiero? Ah es el uno Para lanzar De un modo u otro Te unirás A mí Oh ¿Qué? Todas esas almas Las víctimas inocentes Que no pudiste salvar ¿Qué está pasando aquí? Está como ralentizado ¿Verdad? Venga Puedes parar A Osborn ¿Tienes la fuerza? Yo puedo darte La voluntad Oh Venga dale Que a ver Se hace más puertas ¿Qué pasa? Es el Una vida Con una ciudad Llena de almas Claro Señorito Aquí todos van volando Mejor que no Que entonces Vas a morir Uy Pala Dio Arrodíllate Pienso quitarte la máscara Y dejarte al descombiado Never Las sombras me obedecen Y yo les conteneré poder ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo con esto Urlo! ¡No te abandonaré A la oscuridad Martín! ¡Te doblegaré Y te dejaré En tu actitud animal ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¿Ya está? Uf Me estoy quedando ciego Yes Es que Si a este skill Le pusieran Un Un filtro a la voz Para que sonara más gutural Crema Sería Magnífica ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí ¿Debería preocuparme? Mucho Es usted muy popular ¿Tiene el suero? No Eso digo yo Menudo superhéroe Te crees un salvador Pero solo empeoras las cosas Es culpa tuya ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo ¿De verdad necesitas dos? ¡Poma! En la boca ¡Basta! Tenemos que informar Al señor Osborn Me voy con ella Gracias No olvidaré esto Vaya tela ¿No? Con la señora esta Vaya Par de pelotas Que tiene Yuri Dime que tienes algo Sobre el paradero De Martin Lee Tenemos una grabación De un tío En una cafetería Parece que se subió A un sedán negro Tras el accidente Un sedán negro Genial Déjame terminar Tenemos matrícula parcial Y uno de mis agentes Ha encontrado una coincidencia Con un sedán negro Aparcado cerca de canal Con Hudson Eres una buena poli Yuri Voy para allá Pues nada gente Vaya Joder No me dejarán hablar ¿Funciona esto? Doctor Michaels ¿Desde dónde me llama? He tomado prestada Una de las radios Escucha Es probable que liberen El aliento del diablo En una zona de paso Aeropuertos Estaciones de tren Y autobús Desde ahí Correrá como la pólvora ¿Por qué está Oscorp Desarrollando un arma biológica En la ciudad? ¿No sería mejor Su búnker ártico? El aliento del diablo Es algo personal Para Norman Lleva décadas Obsesionado con él El proyecto viola Todas las regulaciones Estatales y federales Pero le da igual Si la gente se entera Que se despida De su reelección ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya Por crímenes de guerra ¿Por qué me cuenta todo Crímenes contra la humanidad? Directamente Sí Del todo Pero los actos de Lee Han sido un toque de atención Nos habíamos negado A ver los riesgos del proyecto Confío en ti, Spiderman Eres el único Que intenta resolver esto Por favor Protege la ciudad De nuestros errores ¿Ya? ¿Lo hablo? Perfecto Ya puedo hablar Por eso gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí ¿Vale? Porque parece que Más adelante viene Otra misión de estas Guapas y largas Así que mejor Lo dejo por aquí Que hemos acabado En un punto Bastante alto Por Muchas gracias ¿Eso ya es una misión secundaria? Veradog No Por lo que se ve no Pero bueno Voy a dejar el capítulo Por aquí Que es que no me dejan acabar Nunca de hablar Que ha sido Un final Super épico Ahí contra El Martin Lee O Mister Negative No sé Como quieran llamarlo Y nada Nos vemos En el siguiente Pasadio Chao gente Chegó Si Se 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 Gracias.